Muchas gracias, les agradezco mucho, me están auxiliando. Doy las gracias a la doctora, a la gestora social, de igual manera a la doctora de la clínica de Guane, la verdad, porque vinieron aquí a auxiliar a esta persona que nos requería mucho. Dios los bendiga. Quedó muy agradecida, pues para eso estamos, para servir a todas las personas que lo requieran en la medida de las posibilidades por la administración municipal, la gestora social y pues cada uno de nosotros, los secretarios, estamos dispuestos a atender a las necesidades de la población.